Es un lujo, que casi estiras el brazo y la tocas. Un barrio de Zaragoza de los de toda la vida. Es como muy redondo, ¿no? Es un barrio muy pequeño, como muy familiar. Se ha luchado por muchas cosas. ¿Y es donde estaba la antigua discoteca? Se quedaron todos bailando, pues se quedaron así. Una de las puertas de entrada de la antigua ciudad de Zaragoza. Lo que era la puerta. Los disparos de los franceses. Es uno de los chilescos más antiguos de la ciudad. La gente conflictiva no ha sido del barrio. ¡Eso ya los carnaveses! Es la calle más pequeña de Zaragoza. Y en 15 pasos te ha recorrido la calle. Esto es lo que se llama patio de vecinos. Y estas, cumpleaños para chicos, bolsas de juguetes. Durante 50 años el tipo de fumador. Un cigarrito que lo encendías y fumaba. Vivir en el barrio de la Magdalena es como vivir en el pueblo. 30.000 habitantes, vecinos muy distintos, pero bien avenidos. No hay raza más que la humana. Muchas, muchas, muchas horas de estudio hay aquí. Yo soy de la Magdalena. ¿Otro lugar, sí? ¿No? ¿La rueda? ¿Estos también se crían aquí? Yo gitano y yo pa' allá. Ya que somos dos personas iguales. ¡Para que seas tú el portador! Entramos en la Magdalena de la mano de los que más quieren este barrio. Estamos desde el año 1981. La zaragozana, en el año 29, ya no servía cerveza. Sirvió de refugio. Que muy cerca de aquí, en la plaza de la Rebolería, cayó una bomba. Vino el príncipe aquí con las chicas a un cumpleaños. Secretos, rincones, personajes que se han convertido en parte de la historia de sus calles. Estos muebles... Yo tengo el don del recogimiento. Son unas monjas rarísimas. ¿Entonces de fuera turistas también vienen? Sí, tenemos cinco o seis idiomas. Vamos a ver. ¡Hala! Hay que estar en forma, ¿eh? ¡Ah, sí! Les mostramos lo que ha sido y lo que es ahora. Y además, desmontamos algunos mitos y leyendas. Es el cole de la familia, el cole del barrio. ¿Entonces no se cogía tenerías como primera opción? Pues no. ¿El trueque que han hecho los padres, qué es? Ropa, material... Se vayan pasando de unas familias a otras. ¿Qué te parece? La noche es mucho más bonita. La Torre de la Magdalena y el Centro de Historia. Esto es un barrio que cabe a todo el mundo. Esta noche, en Unidad Móvil, la Magdalena. Sí, claro. Es más joven que yo. Por nada del mundo hubiera cambiado. Hubiera dejado esto para mi vida. Que me despidan ahí con mis queridos vecinos. ¿Quién es? Arantxa. Sí. Somos de Unidad Móvil. Sí, sí, eso, bien. Pasa, pasa. Es un lujo. Tener tan cerca la Torre de la Magdalena, que casi estiras el brazo y la tocas. El símbolo del barrio es este. Sí, con el gallo, la torre. Yo creo que se puede ver prácticamente, nos podemos hacer una idea de lo que es el barrio de la Magdalena, ¿no? En sus límites, ¿no? Ahí está el mercado de San Vicente Paul y entonces detrás está la calle San Vicente Paul, que es un poco centro de comercio. Ahí está la calle San Lorenzo, que va a parar a la plaza San Pedro en Olasco. Y digamos que desde esa plaza hacia San Vicente Paul, pues seguimos estando en el barrio de la Magdalena. Forma parte del casco histórico, pues han intentado conservar un poco la esencia y las alturas para no romper. Aquí ya es la iglesia de San Carlos. Entra dentro de lo que es el barrio de la Magdalena. Al lado estaría el Palacio de los Morlanes, que es un centro que tiene mucha actividad cultural. Estas callejuelas también formarían parte del barrio. Detrás del coso hay mucha calle pequeña, mucha zona de tapas, de bares. Hasta la plaza San Miguel formaría parte de la Magdalena. En cuanto te vas a la calle Heroísmo, vuelve a bajar la altura. Esto es el Instituto Pedro de Luna, que es el instituto del barrio de la Magdalena. Está muy bien equipado el barrio porque hay dos colegios públicos y dos concertados. Entonces, bueno, pues una familia puede elegir dónde llevar a sus hijos. Por ahí bajamos, bajamos, bajamos y nos bajamos a Río directamente, que también es uno de los límites del barrio. El paseo llegará ahí, caballero, y vuelves a subir por el coso, por aquí. El coso también es una calle troncal de la Magdalena. O sea, que el coso marca de alguna forma la mitad del barrio, puede ser más o menos. Más o menos, sí. O sea, este corte de aquí abajo va hacia allá, también la Magdalena, ¿no? Sí, y ahí ya son calles que mueren en el Parque Duril, por así decirlo. Es como muy redondo, ¿no? Es un barrio muy pequeño y como muy familiar. Carmen, encantado de conocerla. Igualmente, mucho gusto. Aquí nací, aquí me quedé. La parroquia del gallo, ya ves que allá arriba hay un gallo. Es veleta. Sí. Y nos indica el tiempo que va a hacer. Un vigía que se quede ahí toda la noche mirando los tejados. La iglesia de la Magdalena es un referente para, no solo para el barrio, sino casi para, sin casi, para la ciudad. Aquí se han bautizado todos los niños del barrio, también se han casado todos los jóvenes del barrio. Y se dice, cuenta la historia, que aquí se casó Ramón y Cajal. Llevamos 12 años con esa puerta cerrada. ¿Qué ha pasado? Es incomprensible. Se habla de dinero, que falta dinero. Mira, queda arreglar lo de dentro. Ajá. La calefacción, la pintura, la limpieza. Y aquí sí que hago una llamada como miembro activo de la comunidad a que, por favor, que esta iglesia se abra. Yo he sido bautizada aquí a los ocho días de nacer. Era costumbre, al salir del bautismo, se echaban peladillas, confites. Sí. Y todos los niños del barrio por aquí disfrutando del acontecimiento. Hacíamos una fiesta comunitaria. ¿Hacéis desde aquí cómo se ve el gallo? Calle del órgano. Sí, se llama Calle del órgano porque el órgano de la Magdalena estaba ahí. Era un órgano muy bueno. ¿Aquí? Sí. ¿En este... Era un órgano... ¿En esta especie de pasadizo que hay? Sí, sí, sí. ¿Unidad por este pasadizo? Eso es simbólico. ¿Sí? Como se unía la iglesia con el barrio, con la vecindad, ¿no? Ya ves, haciendo un reportaje del barrio. Ya te veo. Ya te vas haciendo. No te mereces menos. Carmen, ¿qué historia tiene esta Calle de la Trinidad? Sí, pues bueno, se dice que aquí había un convento de trinitarios, en los bajos de aquí. Y que, curiosamente, está enterrado el tío Jorge, el famoso tío Jorge. ¿Aquí? Sí, 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 se dice en la historia. ¿Y usted qué piensa de eso? Yo que me alegro. Pero si está ahí el tío Jorge, si hay algún resto de él que nos mande un poco del heroísmo que él vivió y la valentía. ¿Por esta calle hacia dónde vamos? Ahora salimos al coso. Esta es la plaza Tenerías, porque este es el barrio Tenerías, muy antiguo. ¿Pero barrio Tenerías está dentro del barrio de la Madalena? Corresponde al barrio de la Madalena, incluso a la parroquia de la Madalena, pero es un barrio con mucha historia. Estos son mis vecinos. Son árabes. Muchas culturas hay aquí, ¿no? Mucho, es una riqueza muy grande. Aquí vivíamos, sobre todo, con familias gitanas. Sí. Y no hubo problema. Plaza Tenerías me decía antes, ¿no? Esta es Plaza Tenerías. Mira, en las fiestas de Tenerías, que eran famosas, aquí se hacía baile, verbenas, era una jocada. ¿Y usted venía a bailar aquí? Sí, claro. Es más joven que yo, pero es como si fuera mi hermano. ¿Pero mucho más joven o...? Sí. 86. 86. Voy a cumplir, ¿no? Más de viva. Medio. 86 y medio. Pues ella está hasta dentista, ¿sabes? O sea que hay muchas opciones. Bien, contenta, ya ves, contenta. Pues muy bien. En el número 9 de esta calle nací. ¿En este, eh? El 23 de noviembre de 1924. Excuso decir que la casa ya no está. Estas casas estaban al fondo. Y había una plaza cuadrada. Y ocurrió que a los 9 días de terminar la guerra, un avión alemán de mercancías no era de guerra ni de nada. Pues cayó justo aquí. 9 de abril del año 39, cuando acabó la guerra, empezamos a ver que se oscurecía el sol. El piloto y los copilotos llegaban muertos, carbonizados, porque venía en llamas. Jugábamos siempre aquí, ¿no? No había ni un niño. Yo tenía posibilidades de irme, pero por nada del mundo hubiera cambiado. Hubiera dejado esto. Para mí es vida. No sería de aquí nunca. Para mí es vida, esencia. Y aquí quiero terminar. Por favor, que abran la iglesia. Que me despidan ahí, con mis queridos vecinos. Buenos días. Buenos días. Isabel, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Entramos a vuestra casa. Adelante. ¿Pertenecéis a la orden? De canonesas regulares del Santo Sepulcro de Jerusalén. ¿Solamente estáis vosotras? Solamente esta comunidad. Han ido desapareciendo en la Magdalena. La fundadora tenía unas casas aquí en el mismo lugar. Lo que veis lleva 700 años de vida. De hecho, cuando cogemos los anales de las anteriores, las pobres se han pegado toda la vida haciendo obras. Las vecinas más tratamos de estar abiertas al barrio y a cualquiera de la ciudad. Cuando me voy a comprar, yo siempre digo, nada, en 10 minutos estoy aquí. Y ya me dice mi hermana que una hora, porque siempre me encuentro vecina, se me da mucha alegría. ¿Tú cuántos llevas? Uy, 38 ya. Vienen personas a investigar, vienen personas incluso a estudiar, vienen personas a tener encuentros, a reunirse, la hospedería. ¿Nunca habéis sido de clausura? Hemos sido de clausura hasta el Concilio Vaticano II. Somos de clausura constitucional. Podemos salir sin ningún tipo de permiso, pero bueno, habitualmente no es una vida hacia afuera totalmente, sino desde. Para una estancia de un fin de semana o un día o dos, experimentar un poco la austeridad también es una buena cosa. Aquí hay un pequeño rinconcito. Reclinatorio. Está también el jardín. Oye, tiene naranjo. El vecindario también viene a por naranjas y hace unas mermeladas riquísimas. Es muy sencilla. Quitamos el lavabo y aquí simplemente podemos hablar. ¿Estos muebles, de dónde los sacáis? Yo tengo el don del recogimiento. Que luego la gran satisfacción es que venía una persona. Oye, necesito una mesa. Oh, una mesa. ¿Necesito sillas? Sillas. Y realmente estas sillas son recibidas de alguien que no las quería y las iba a tirar. Ahora ya es imposible. Desde tu entrada en la orden, tú tenías una vida afuera, trabajabas, supongo. Sí, sí. Y además no hubiera pensado nunca porque no conocía el monasterio siendo de Zaragoza. Había un anuncio en el periódico de que aquí había una conferencia. Oye, ¿por qué no vamos a ese monasterio? Son unas monjas rarísimas. En aquel momento yo dije, monjas, yo no tengo ganas de ir a monjas. Pero bueno. Vaya. Y ciertamente fue un flechazo. La sala de estar de la hospedería. Estamos en pleno centro de Zaragoza y en cambio yo no estoy oyendo, como dices tú, los ruidos de los pájaros. Sí, pero mirad qué muros. Son tremendos, ¿eh? Antes la hospedería llegaba hasta aquí. Hasta aquí. Entonces teníamos un microondas y dejábamos aquí la comida o la servíamos. Y toda esta parte que era de la comunidad ahora está al servicio de los grupos que vengan. Mira, de hecho este es el comedor. Esta es la cocina. Como veis es... Oye, qué moderna. Qué colores más modernos. Bueno, la verdad es que estaba pintada de cal. Fue un cambio bastante sugerente. Hay cazuelas, sartenes, lavajilla, en fin, fuentes, todo lo necesario. El jardín. Porque en medio de una ciudad como Zaragoza, que podáis tener todo este espacio... Nos reunimos aquí. Hay un grupo de laicos también vinculados a la comunidad. Y tenemos nuestras reuniones semanales y la verdad es que aquí es un paraíso. Este naranjo tiene los mismos años que yo aquí. Cuando entré me ofrecieron un naranjo y me dieron una maceta así de pequeña. Y fíjate. Este es el torno. ¿Ahora sirve para algo o no? Pues en realidad solamente para verlo. Una campanita y entonces la tornera que estaba cortando formas en una habitación de al lado, pues salía y contestaba. Como los lunes vienen muchísimas personas a San Nicolás, pensamos que era un buen día ofrecer que pudieran ver el monasterio. Buenos días, Vicente. Hola. María José, de Unidad Móvil, laico vinculado a la comunidad, es voluntario, es sobre todo nuestro amigo. Porque llevas tú 30 años aquí con ellas. Bueno, sí, con altibajos, pero de amistad 30. ¿Gente de fuera, turistas, también vienen? Sí, tenemos 5 o 6 idiomas, o sea, una hojita traducida para poderles dar. Suelen venir italianos y de la zona de Bélgica. ¿Cuánto cuesta la entrada? Dos euros por persona. ¿Y qué hay detrás de esta puerta? Mira, lo vamos a ver. ¡Hala! ¿Es el claustro? Sí, sí. ¿Está directamente aquí? Oye, pero esto es una caja de sorpresas. ¡Madre mía! Pues es un claustro mudéjar. De los poquitos que se conservan íntegros en Aragón. Oye, Vicente, ¿y cómo entraste tú aquí? Yo tendría 16 o 17 años y soy de Ijar. Entonces, leyendo un libro del pueblo, ponía que la fundadora era de Ijar. Entonces, un día llamé a la puerta. ¿Y qué significan esas lamparitas que he visto por ahí encendidas? Son el cementerio. O sea, que son monjas que han muerto. Sí, es que la última, la más reciente, el año pasado, está en esa sepultura. Estamos en el refectorio, en el refectorio antiguo. Hemos colocado en vitrinas objetos, llaves de diferentes tamaños, porque las pequeñicas son una monada. Para arreglarse ellas mismas el calzado, este asador de castañas, que es muy gracioso. A mí me encanta esto porque son las jarras y las bolitas para las votaciones. Por ejemplo, se presentaba una para priora, entonces las monjas iban echando su voto. Si salían numerosas bolas blancas, era priora, pero si salían negras, no. Oye, qué pequeño, ¿no? Es que eran muy pequeñas. La altura de las generaciones ha ido cambiando. Pasamos de espacios como el claustro de la comunidad a pequeños habitáculos que empleaba cada una de ellas. Entonces, a veces tenían el gusto de tener su rincón particular, con sus lecturas o sus costuras o lo que hicieran. Bueno, yo soy de Noruega, o sea, vamos a ver, yo soy aragonesa, pero estoy casada con un noruego fantástico. Estoy, estoy. Es que más que nada es el que hay un monasterio en el centro. En medio de un barrio. En medio de un barrio. Es increíble. ¿De dónde son ustedes? Del Camino de Santiago. ¿Del Camino de Santiago, pero de Zaragoza? Sí. ¿Y tienen una visita ahora programada? Sí. ¿Tienen todos los días? Todos los lunes. Los lunes, que es cuando viene la gente y ya de paso se le pide al santo y también, pues, a ver, un poco la suerte, ¿no? Exactamente, un poquito a lo divino y otro poquito a lo mundano. Normalmente mis clientes siempre les digo que tienen que tocar un poquito la campanita. ¿Y llega la suerte? Sí, esperas. ¿Os dais cuenta de la forma de palmera, no? Sí, sí, sí. Hay que estar en forma, ¿eh? Sí, un poco sí. ¡Qué palma! Bueno, sí que está complicado, ¿eh? Sí. ¡Uf! Si te subes ahí, sí que ya se ve todo. Trae, si quieres... A ver. ¡Ah, sí! Mira, el pilar. Sí, sí, el pilar. ¡Afana! Ya te haces trena. Oye, qué chulo, ¿no? Claro, esto son vistas que normalmente no se ven. Claro. Está muy bien. Toda la plaza de San Nicolás, la iglesia de la Magdalena y todo. Esta torre no es visitable por el público en general. No, ya has visto el acceso. Pero desde luego es sin duda un sitio singular. Muchas gracias por haber venido. Adiós. Hasta la otra. David, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Tú eres gastor inmobiliario en este barrio desde hace un montón de años. Sí, aproximadamente 10. Es un barrio que hace 10, 11 años era un poquito más conflictivo. Las viviendas estaban más degradadas. 2005, 2006, 2007, que se vendió todo como churros. La parte buena fue que se regeneró y se revitalizó bastante. La gente metía el dinero, lo arreglaba y lo volvía a poner en el mercado. Y la parte buena es que ese edificio quedaba saneado. Cuando tú arreglas aquí un edificio no es como arreglarlo en un solar. Aquí tienes grandísimos inconvenientes. Primero derríbalo. Que la fachada no esté catalogada. La parte buena es que estás en el centro de Zaragoza y te permite igual un precio de venta que no vas a alcanzar en los barrios del Extraradio. ¿Por cuánto se vende ahora mismo un piso aquí aproximadamente? Una obra nueva, con todas las calidades, comodidades de garajes, pues unos 2.500, 2.300 euros el metro cuadrado. ¿Aproximadamente cuál es el piso tipo que vamos a encontrar aquí? La madrina también hay como un poco la zona más noble, que sería San Vicente Paul o Sepulcro y un poquito la más cara, o las callecitas un poco más estrechas y tal, que ahora están muy saneadas y muy regeneradas y están muy majitos, pero los pisos antiguos eran más pequeñitos, eran como más humildes. Este da parte a Gabín, parte a Sepulcro y parte a San Vicente Paul. ¿Es uno de los edificios más modernos? Sí, es de los pocos que tiene garaje. Juntaron varios edificios dando a distintas calles y así lo que consigues es poder hacer el garaje. Ese lo hicimos hace nueve años, se entregaron las llaves. A través de amigos de mis padres que querían venirse al centro de Zaragoza, pues se vio que había como una cartera de posibles ventas ya hechas de inicio. A la hora de hacer las cartas arqueológicas nos encontramos con que había restos musulmanes, creo que era un antiguo cementerio musulmán. Los dejaron ahí almacenados y ya pudimos continuar nosotros y hacer dos plantas de garaje. En este edificio hicimos de todo, 18 viviendas, desde 40 metritos, que son las más pequeñas, útiles, hasta 120 metros. ¿Cuánto cuestan estos pisos más o menos? Fueron justo hace siete o ocho años, pues igual se pudieron vender en torno a los 3.000 euros metro cuadrado. Este es uno de los edificios así un poco tipo que te puedes encontrar ahora a la venta aquí en la zona de la Magdalena. Voy un poquito más, porfa. Muy buenas. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Quién vende este piso? ¿Quién vende? Mi hijo Carlos. Porque es un piso que viven los tres hermanos, son dos chicos y una chica, pero ahora viven fuera de España y de Europa. Entonces para mi hijo Carlos se ha quedado muy grande. Y hay que venderlo. Y lo hemos hecho con mucho cariño, porque claro, como ya es para los niños, ¿sabes? Han nacido la decoradora que le ha dado todo el toque. ¿Os enseño? Sí, por favor. Mira, la cocina que está integrada en el salón. Estaba de obra, pero nosotros cambiamos todo esto porque nos gustaba el colorido. Tiene 90. Útiles, ¿eh? Aquí hay un baño, un aseo, que hemos hecho un plato de ducha, que nos lo pusieron en la obra porque lo pedimos y todo muy bien. Estas dos habitaciones son menos medio metro prácticamente iguales. Entonces, esta es la de mi hija, por decirlo de alguna manera. Veis, cuando vienen a España viven aquí y estudian y trabajan. Está creando el departamento de español en Gambia. Esta es la de mi hijo Juan. Esto es un asiento de los años 50 de una furgoneta, con los muelles fuera. Este es el que vive en Kenia. Crean ropa y hay cosas para bicicleta. Me preguntaba que si dejó muebles. Digo, bueno, lo de los muebles lo hablaremos. Bueno, y aquí tenemos el salón. Al ser un tercero ya coge mucha luz, ¿verdad? Sí, bueno. Y silencioso. Bueno, subid, chicos. La habitación de Carlos. Claro, y esto es solamente su habitación. Este hermano está hecho a medida. La orientación la hizo una maestra de fusil. Sí. Pasad. ¿Qué te parece? Impresionante. Estas vistas son muy bonitas. A la noche es mucho más bonito. La Torre de la Magdalena y el Centro de Historias. Iluminado es precioso. Bueno, ¿y cuánto cuesta esto? Ahora lo tenemos en 165, que yo creo que es que ya no se puede bajar más. Ha venido mucha gente, les gusta mucho. Sobre todo son parejas, como yo siempre les he hecho, de 38. Son todos arquitectos, ingenieros. Esto es un barrio que cabe a todo el mundo. Muchos de los pisos que no se han vendido acaban en el mercado del alquiler. Te puedes encontrar desde 250 euros al mes hasta 600 euros, 580, una cosita así. Francisco. Hola, ¿qué tal, Silvia? Muy buenas. Este es el edificio que alquila tu familia por pisos. Efectivamente. Lo que hacemos es seguir alquilando de manera convencional. Pasad. Ahí está el ascensor. Este edificio lo comprasteis, digamos que viejo, y lo habéis remodelado. Lo compró mi abuelo, pero ya era solar, si no recuerdo mal, y se hizo completamente nuevo. Bueno, es aquí. Exteriores, que ahora lo veréis. Lo único que cambia un poco es la distribución. En este aquí tenemos el baño. Los baños son completos, ya lo ves, con todas las piezas. En este caso con ventana exterior. No hay patio de luces en toda la casa. ¿Un dormitorio doble? Un dormitorio doble, con armario empotrado, que lo tienes aquí, como puedes comprobar. La gente que viene de paso, llegan a estar tres, cuatro personas a veces, porque en el salón hay un sofá cama doble. Esto sería el salón. También la cocina completa. Sí. ¿Cuánto costaría alquilar este apartamento? Son 450 euros. Lo que pasa es que ellos asumen lo que es el costo de suministro de luz y de agua. En el caso de un alojamiento turístico por precio del día, lo habitual es que cobremos a 60 euros el día. Y luego ya, por lo que es mes suelto, pero con todos los gastos incluidos dentro del apartamento, unos 650, 700, dependiendo un poco de la temporada y del tiempo que se vaya a quedar la persona. Esto de la Plaza Tenerías. Cosa está allí. Y aquí de la Plaza Tenerías, el dormitorio da a la otra calle que es Callalcadas. Creo que hay algunos objetos con precio, por ejemplo, la lámpara, 75 euros. ¿Eso por qué? Lo pone la tienda que tenemos justo debajo de casa. O sea, que es un escaparate también, ¿no es eso? Sí, un poco sí. Incluso ha habido gente que le ha gustado alguna cosa y se la ha llevado. ¿Todo queda dentro del barrio? Todo queda dentro del barrio. Hay que intentar que todos nos alimentemos, ¿no? Ya que estamos por aquí todos juntos. Pero qué bien hablan estos chicos. Claro que sí. ¿Qué años tienen? Están en segundo de primaria. Ocho. Ya veo que controláis el inglés muy bien. Sí. ¿De dónde eres tú? Soy de Nueva York, un pueblo de Nueva York. ¡Emily! Llevo nueve años aquí en el centro y estoy muy contenta. Coge mi forma de hablar, la fonema apropiada. ¿Y cómo es vuestra clase de inglés? Buenísimo. Es absolutamente excelente. 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 Y ven de primera mano las recetas tradicionales que hacemos, las fiestas que hacemos. Susana es un gran perro. Cigar y un perro. Llevo muchos años haciendo seminarios de bilingüismo y todo, y vuestro nivel es muy parecido, si no igual, a los demás, al de enfrente, al de arriba. ¿Lo entiendes todo lo que te dice Emily? ¿Es el dolfín feliz o afirado? Afirado. Afirado. ¿Saldrán bien preparados? Yo creo que sí. Me voy a clase con los vejes. Yo tengo dos niñas desde hace seis años que estoy en el cole. ¿Por qué decidís traerlo a Tenerías? Porque es el cole del barrio y por cercanía. De catorce o quince niños que compartían la guardería con mi hijo, solamente tres, vinimos aquí. Es el cole de la familia, el cole del barrio. Siete años después, el nivel de inglés de mi hijo no es bueno, es buenísimo. Esto es infantil de tres a seis años. De tres a seis. Y este es primaria, de seis a doce. Cristina, pero qué formales van, ¿no? Sí, que vienen del baño. Todo en silencio porque los mayores están trabajando. ¿Quién es el más obediente de todos, a ver? Yo, yo. Te llamo. Vamos a comer al beso. A la una, un beso. Golcita. ¡Era la mía! ¡Era la mía! Aquellas cuajas de la teatracia, cuyas besos mirábamos terminan, y caer sobre las lembras del día, esas no volverán. En matemáticas, lengua, science, en inglés. Damos arts and crafts también. Yo soy especialista en lengua extranjera. Este colegio tiene una característica muy especial, que es que hay mucha diversidad. ¿En qué es bueno esa diversidad? Intercambio de culturas. Les enriquece un montón. Tenemos que trabajar mucho en clase también en eso, porque también al ser niños de diferentes culturas, pues las tiene muy arraigadas. Los queremos todos mucho, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¡Sí! Tengo muchos amigos y juego con ellos, de Romania. ¿Y uno del otro qué podéis aprender? Sus culturas. ¿Mis buenos amigos? Sí. Lidia, eres la secretaria del colegio. Sí. ¿Y en qué año se fundó Tenerías? Fue en el curso 81-82 el primer año que se abrió Tenerías. Somos un colegio bastante lleno de doble vía, o sea que en todos los niveles tenemos clase A y B, niños desde los tres años hasta sexto de primaria, que son los 12 años. Estamos 400 alumnos, 25 por aula. De hecho, este año en el proceso de admisión se han quedado alumnos que querían venir a Tenerías como primera opción. Se han quedado seis niños fuera. ¿Antes no se cogía Tenerías como primera opción? Pues no, creo que desde el desconocimiento del centro. En estos últimos años, una escolarización bilingüe, un grupo de familias que apostaron por nuestro centro, el boca a boca ha funcionado mucho. Uno de nuestros objetivos principales es que nuestros alumnos fueran todos los niños que pertenecen a este barrio, independientemente de su cultura, de su religión y de su precedencia. ¿De este colegio se sale bien preparado? Sí, sí. El Pedro de Luna, la alumna más brillante que pertenecía a nuestro centro. El banco de libros. Lo que se hace es cambiar un libro de un curso que ha dejado tu hijo, pasarlo al curso inferior y tú recibir los libros de los alumnos de un añito más mayor, que pueden costar 150 euros. El año pasado tuvimos que comprar de cinco libros uno, o sea, es un ahorro de 20%. Un coste. ¿Y lo que han hecho los padres? ¿Qué es? Ropa, material, se vayan pasando de unas familias a otras a coste cero. Se han cambiado desde gallinas, ropa, mochilas de bebés, leche para lactancia y de cosas que tienen... Es una mancha de ahorrar y además de huir de un consumo innecesario. Efectivamente. La vida de un producto que a lo mejor para ti ha tenido un valor de un año. Una bici de un niño te puede durar un verano. ¿Dónde vamos a ir hoy? A la jardín. Tenemos huerto desde mi segundo año aquí. Melones para hacer batidos de melón, calabazas para cargar en Halloween. ¿Dónde está esto? Zucchini. Muchas gracias. Nos tenemos que ir hasta otro día. Adiós. 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 Buenos días, Carlos. ¿Qué marcha llevas de par de mañana? Es difícil alcanzarte. El barrio y a repartir. ¿Cuánta gente puede vivir aquí en el barrio de la Magdalena? Pequeñito. Yo creo que no seremos más de, te podría decir, 30.000 personas. Veo muchas pintadas, muchos carteles. Este es un barrio muy reivindicativo, Carlos. Y lo sigue siendo, ¿no? Y la misma gente que vive en el barrio se ha luchado por muchas cosas. Esto lo haces cada mañana, Carlos. Cada mañana. ¿Aquí es donde estaba la antigua discoteca? La que se incendió. La que se incendió. La flyer. Se quedaron todos bailando, pues se quedaron así. ¿Sabes? ¿Qué es ahora? Un puticlub. Vamos a cruzar la Magdalena. Es una de las puertas de entrada de la antigua ciudad de Zaragoza. ¿Qué es esta? Esta era la puerta. Este es el reducto que queda de lo que era la puerta. Ahora cruzamos el Coso Bajo. Esto sigue siendo Magdalena. Hasta el fondo, que es el convento de San Agustín. Esta es una de las calles míticas del barrio y de la ciudad. Ese trozo de pared que veis así un poco destrozado son los disparos de los franceses cuando vinieron aquí. ¿De uno de los sitios de Zaragoza? Efectivamente. Esta fue la relación del pollo urbano. Este es el pollo que dispara a cualquier cosa que se vea mal. ¡Pa, pa, 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 pa! ¿Sigue funcionando? Es digital. Tal y como hubo una movida madrileña, aquí hubo una movida zaragozana. Te dejo la prensa aquí, ¿vale? Este era el clásico mercado de cada barrio, con sus puestos de menuceles y tenías puestos de todas clases. No quedan ni las letras, casi. Nada. Una pena. Y era bien bonito este mercadito. Se alquila, se alquila, se alquila... Pues esto era todo negocioso. Antes le iba a comprar un clavo, se iba a la droguería. Y ahora nos vamos a meter por la calle San Lorenzo, que este es uno de los riesgos más antiguos de la ciudad. Muy buenas. Aquí cabes tú y poco más. Sí, ahora sí. Me sobra sitio. La gente conflictiva no ha sido del barrio. Nos conocemos todos. ¡Buenos días, los cartoneses! ¡Buenos días! Cambiamos de panía, de panía, de panía, de novela, de salvador y todo. Todo eso se ha perdido todo ya. Ahora con los ordenadores y los videojuegos y eso. Como estamos en el barrio del Gallo, como popularmente se conoce, vamos a ir a la calle del Gallo, que es la calle más pequeña de Zaragoza, que solo tiene un número. Antes esto, esta calle sí que tenía salida. 11, 12, 13, 14 y en 15 pasos te ha recorrido la calle. ¡Buenos días! ¿Pasa Pascual? ¡Buenos días! ¡Qué calle tan pequeña esta de aquí, eh! ¡Qué pequeñita! ¡La mano más pequeña y la limpia! Esto es lo que se llama patio de vecinos, ¿no? Exacto. Dicen que es muy malo, pero para nosotros nos vivimos aquí siempre en jugo, ¿no? Es la familia. Almacén de juguetes, fábrica de dulces. Buenos días. ¿Qué tal, Dani? Carlos. ¿Aactuado? ¿Tienes actuación? Sí. ¿Es usted músico? Después del concierto repartís globos, por lo que veo. Eso es un chasis secreto. Que salga todo bien. Fiestas, cumpleaños para chicos, bolsas de juguetes, carabletes. ¿Había algún producto que digas tú? Este es el producto estrella durante... Pues durante... Mucho tiempo. Durante 50 años el pipo fumador. Tenía un cigarrito que lo encendías y fumaba. Es que trajeron poquitos, no ha quedado ninguna. ¿Qué tal? Se ve desde las dos, pero vamos, es un lujazo. Viviendo en esta casa llevo 10 años. 10 años. La primera vez que me independicé vivía en la calle San Agustín. Para mí, sin duda alguna, lo que tiene es la Torre de la Madalena. Es increíble. Vivir en el barrio de la Madalena es como vivir en el pueblo, de donde vengo. Tú trabajas, además, aquí al lado, aquí debajo. Tres portales más allá. Va a ser 10 años que yo cogí el entalto. ¿Y es fácil llevar un bar aquí? Pues la verdad es que ha sido la imagen de hace 10 años, cuando yo abría el entalto. Y lo que veía, a lo que veo ahora, ha cambiado brutalmente. Ha ido mejorando. Ha ido mejorando. Total. Ha dado el cambio de vuelta porque los vecinos queremos mucho este barrio. Si no lo hacemos nosotros, ya me dirás tú quién lo va a hacer. Buenas, chicos. Hola. Hola, Fernando. Esto es de los años 40. De los años 40. ¿Y de dónde sacas estos discos? Pues en el rastro, en tiendas de antigüedades, algunos en internet. En Suiza encontré una vez unos de Federico García Lorca, muy baratos. Tú llevas tu... Más de 3.000 temas. Tu gramola, llevas tus discos y pones música de trabajo. Con Alfonso, el dueño de aquí, hacemos pareja y vamos con dos gramófonos. Normalmente cuando hacemos ensalas grandes, pues bueno, le pones un micrófono. La manivela, dentro lleva una cuerda, en este caso es una cuerda doble, que es para dos discos. Que lo va moviendo. Se va cargando. Una aguja que sí, puedes ver, es un auténtico clavo. Es un clavito. Una cosa muy... Es un aparato ya de, por decirlo así, de los modernos, con los que hacían los primeros guateques. Después iba ahí para meter los discos. Estamos ahora trabajando para personas mayores y, bueno, cuando la oyen la verdad es que se emocionan mucho. A partir de hacer la música con esos discos de piedra, es un gran restaurador. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Georgina, ¿qué tal? Encantado de conocerte. ¿Cuántos años lleva esta tienda aquí? Pues mira, aquí en Zaragoza, en la calle San Lorenzo, estamos desde el año 1981. Son cuñas muy bonitas, todas hechas a mano. ¿Todo esto lo haces a mano? Todo, todo hecho a mano. Y luego tenemos ahí un escaparate que es de novia, que yo recuerdo que aquí pasaba mucha gente. Sabes que al principio cuando se va a poner algo, pues miras a ver. Y eso era muy de pasada. Había muchísima vida. Parte del equipo trabajando. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, hola. La lona de algodón. La lona. Que como podéis ver hay muchísimos colores. Aquí todo se consensa y todo el mundo participa. Ella tiene una imaginación tremenda. Sí que es bonito, pues a lo mejor cuando un cliente te trae una idea, pues intentar hacer su idea. En plena era de informática y en plena era industrial y nosotros mano a mano, 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 mano. La zaragozana, en el año 29, ya no servía cerveza. La casa se hizo en 1924. La posguerra que no venga. Que no venga porque aquellos fueron unos tiempos difíciles. En esta casa he nacido. ¿Esa nevera funciona? Sí, sí. ¿Ves? Ahí tiene hielo. El compresor está en la bodega y entonces produce el frío. Lo envía aquí y aquí pues se expansiona. ¡Qué maravilla! Si tienen luz y todo. Bueno, la luz la incorporamos luego. Arete seco de épila, 14. Y actualmente, pues lo seguimos trayendo de épila al vino. ¿Y tenían que poner la graduación siempre? Sí, sí. Teníamos que poner la graduación. Anís corriente. El ojen es de... Parece que es Málaga. Como se vendía mucho anís porque fíjate que hay... De anís hay 4, 5, 6, 7. La gente decía, dame... Dame 200 gramos de... De anís. Lo ponías así. Abrías el grifo. Llenabas. Pepe, apúntame esto para el sábado. Y le acabas y ponías fulano de tal el sábado con tiza. Tiene una bodega. Sí, sí. Sirvió de refugio. ¿Esto era refugio de la guerra? Sí, sí. Se veían las... Las sirenas. Las sirenas, pues llegaba todo el mundo al cobijo. Que muy cerca de aquí, en la plaza de la revolería, cayó una bomba. ¿Ves? Esto viene así. Esto tiene que tener de maduración por lo menos 6 meses. Pero estas tienen más. Costera de Santoña. Y lo que está haciendo ella es limpiarlo, ¿no? Limpiarla, sí. Después hay que alinearlas. Hay que ponerles... Hay quien pide una lavada. O generalmente siempre las sacamos con aceite y ajo. Mira, ¿ves? El Trujales es un depósito que cabe 30.000 litros de vino. Y luego, pues cuando ya estaba el vino, pasaba a madera el vino. ¿Esto estaba lleno de vino? Sí, sí. Lleno. Yo lo he conocido, lleno. Y ahora lo utilizáis de almacén. Ahora lo utilizamos de almacén. Pepe, ha sido un verdadero placer. Y que siga muchos años más aquí en Casa Aparición. Y tú que continúes mucho tiempo en Aragón Televisión. Gracias. Antonio, buenas tardes. Ahora mismo llevamos 28 años y medio. 28 años y medio. En abril del 86. En enero había 498. 498. Más alguno que nos ha ido dando. Esto es gente de los pueblos y peñas que vienen y lo traen. Estos son de peñas de Aragón, de gente que te viene de España, que te viene a lo mejor que te trae una bufanda. De haber un partido de baloncesto que juega, no de fútbol. Y nosotros les pedimos. Aquí tenemos la representación de la Virgen del Pilar. Presidiendo el comedor. Sí, esto lo tenemos todo el año. Ahora mismo habrá aquí unos 500 metros. 500 metros. El príncipe aquí con unas chicas a un cumpleaños. Entonces le dedicamos a él lo que es la cadiera. Cuando él estaba aquí en la Academia de Zaragoza, era jovencito y se juntó con 13 chicas. Esto lo abrimos cuando tenemos eventos, ferias y entonces vamos un poquito desbordados. Es una rueda, exactamente. Esta bien, es una fábrica de muebles. Y todo esto lo han ido haciendo ellos, poco a poco. Ellos han puesto su piedra, han puesto su noria, que tenemos aquí de agua antigua. ¿Mucho turista, Antonio? Aquí mucho, mucho. Es un sitio muy representativo, muy aragonés. Esto lo hicimos nosotros también. Esto ahí tenemos el aire acondicionado y pues lo que es un poquito en plan antiguo, toda la madera. Tenemos los escudos en el de Aragón. Luego tenemos ahí también de Zaragoza, Huesca y Teruel. Aquí te viene mucha más gente que te dice, madre mía, pero si con esto lo tengo yo en mi casa o he trabajado yo en el campo. Araos de la parte de Teruel. Tensilio de caballerizas también, que tienes ahí también. Metemos aquí los corderos asados. Hoy una cazuela es así. ¿Ves? ¿Esto es una ración? No. A ver, esto sería para cuatro personas, ¿vale? Irían las patatas a lo pobre, que es lo típico de aquí de Aragón. Una ración para una persona vale 13,50, así que no es una exageración. Y entonces esto va luego ya con las patatas a lo pobre, con el vino y con el jugo que le echan y lo meten a los nueve ya. Este ya ha comido hierba dos meses y entonces aquí en otros es la carne que le gusta a la gente, ¿no? Un sábado que podemos sacar 120 raciones. 120 raciones. 60, 70, bueno, hemos llegado 70 paletillas, pero bueno, unas 60, 70 paletillas. En la misma calle hay un bar tan tradicional como el fuelle desde el que acabamos de venir y tan distinto como este, ¿no? Tan alternativo. Y estáis al lado, aquí hay una convivencia brutal. Eso es lo que resume el barrio de La Magdalena. Salió por las croquetas y no salió por las croquetas. La Magdalena. Respeto total. Es como un pueblo, pero en la ciudad. Si tú necesitas algo de tu vecino, lo vas a tener. Aquí no le falta a nadie de nada. Gracias, Jorge. Hasta luego. Los negocios de toda la vida comparten espacio con los que van llegando. Hoy, por ejemplo, abre esta tienda. Hola, buenos días, Ana. Hola, buenos días. Aquí no te la enhorabuena, ¿no? Gracias. Porque abres hoy la tienda. Sí. ¿Y cómo se va a llamar la tienda? Porque he visto que todavía no tenéis el cartel. Se va a llamar Grey Gardens. Hay una mezcla de todo. Entonces, esto, por ejemplo, es más retro y es segunda mano. Y, en cambio, por ejemplo, esta prenda es de nuevo diseñador. Están entre 20, 22 euros, 18, las camisas. Una moda un poquito diferente que se salga de lo comercial. Por eso hemos decidido montar nuestro negocio en La Magdalena. El barrio más alternativo ahora mismo de Zaragoza. Es gente que viene buscando cosas nuevas. Hemos aprovechado las puertas. Como un mostrador, ¿verdad? Eso es. Y este mueble también es una señora que vive en la casa, que lo tenía en el recibidor. El suelo también pretende ser una imitación así de suelo antiguo. En un principio, este y el de al lado eran un único local. Y, bueno, a la hora de alquilarlo se puso el tabique y se dividió en dos partes. ¿Uno para ti y otro para ti? Y otro para Bea. Somos amigas. Y la idea era, siempre hablábamos de buscar algún local y hacer alguna cosa junta. Ya tiene una peluquería. Hola, Bea. Hola. En plena faena. En plena faena. Porque lleváis un poquito de tiempo. Hacía ahora diez días, desde que abrimos el martes de esta semana, no de la pasada. Y en la otra pelu, en diciembre, haríamos 14 años. ¿14 años? Estábamos en Mariano Barbasán, que está en la zona de la plaza San Francisco, Universidad. Más que nosotras elegir el local, nos eligió casi a nosotras. ¿Los perfiles habéis cambiado? No, los mismos. ¿Los perfiles habéis cambiado? A un pelito corto, por ejemplo, en una chica, cortar este cal 38 euros. Para un chico, 18. En algunos casos, tan solo unos metros separa lo que fue el pasado de lo que es el futuro. Hola. Hola, ¿no es Simón? En el año 2011 decidimos hacer una apuesta ante la jubilación de mi padre. Nada tiene que ver con lo que era aquella panadería, ¿no? Una panadería de barrio, con esto que es un concepto bastante diferente. Sí, llevamos muchos años visitando tiendas, viendo cómo evoluciona el sector de la panadería. Y este es el reflejo de estos años de trabajo. ¿Tu padre se jubiló después de cuántos años? Desde el año 62. ¿Por qué la Madalena, Juan? Mi hermano y yo nos hemos criado en la Madalena y teníamos un aprecio especial por esta zona. Nos sentíamos un poco en deuda con el barrio y creíamos que esta apuesta tenía que ser en este barrio. ¿La clientela también ha pasado? Sí. ¿La que tenéis allí? Sí, la clientela ha pasado, pero demanda productos distintos. ¿Estáis rodeados de un montón de tiendas, de gente joven que están abriendo nuevos negocios? Ha habido unos años atrás que no se daba el comercio como tal, no se daba. La zona tampoco invitaba mucho a abrir negocios. Pero llevamos unos años que esto ha cambiado. Y creo que la Madalena es uno de los pocos barrios en los que realmente se hace comercio. Hola, buenos días, Javi. Aquí estamos, llevamos siete mesecitos ya. Se nos ocurrió a un amigo y a mí que queríamos entrar en el mundo de la moda de alguna forma y... ¿A qué te dedicabas, Javi? Soy hostelero. Sigo en los bares igualmente, es decir, que lo compagino gracias a mi señora madre que me echó una mano también. ¿Cuántos metros tiene este local? Tiene 75 metros útiles. ¿75? ¿Es de alquiler? Este alquiler. ¿Cuánto se pide aquí más en el alquiler? Entre 300 y 500 euros. Yo empecé con la ropa nueva. Sí. Y fui implantando un poquito la segunda mano ya que vi que en la zona era lo que se iba a llevar más. Ronda los 3, 4, 5 euros la prenda. Este top, por ejemplo, ¿cuánto puede valer? 3 euros. Podemos encontrar precios entre 23 euros. Este vestido. Por ejemplo, 23 también, la blusita con flecos. Tiene más de 40 años y perteneció al restaurante de la familia, aquí en el tubo, sí, al gastrónomo. De la abuela. También es del restaurante. De la tierra forjado, sí, sí, sí. Y han proliferado más negocios. Han abierto un par de tiendas más. La Madrena es un barrio diferente. Te sientes, parece un pueblo. Sales a la calle, la gente te saluda. No tiene nada que ver con Zaragoza. Es otro ambiente diferente. Hola. ¿Qué tal, Cristina? Muy bien. ¿Seguís con vuestra ropa vintage? Sí. Sí, a tope, a tope. Y con más vecinos. Estaba cogiendo un color la calle increíble. ¿Y vosotras seguís trayendo ropa de Estados Unidos? Kilos y kilos y kilos de ropa. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Espacio desmontando la fili. ¿Qué significa esto? ¿Qué es? Pues aquí es un espacio para trabajar la sexualidad. Somos psicólogas y sexólogas. Talleres y venta de productos eróticos y cosas de salud también y terapéuticas. En tan poquitos metros es que estáis de todo. La cooperación siempre es un plus que no en vez de competir entre nosotras. Esta sería tu talla. Sí. ¿También? Buenos días, Chus. El día 26 de junio hacemos ocho años. Tenemos unos pequeños talleres en India y nos trabajan a nosotras. Entonces se realiza un viaje al año donde elegimos las telas. Ya desde aquí llevamos previamente una serie de diseños y a partir de ahí comienza pues... ¿Toda la labor hasta que llegue aquí? Exactamente. ¿Viste aquí también en la zona o no? Sí, yo vivo aquí. ¿También? Sí. ¿Y no cambiarías este barrio? No. ¿Por nada? No. Y cuando la gente empieza a abrir por aquí las tiendas, ¿os piden consejos antes de abrirlas? Oye, ¿cómo es la zona? Sí, sí. Y en ese momento, Chus, que se dice, qué bien o vaya competencia. No, 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 genial, genial. O sea, de estar tantos años que, bueno, nos hemos hecho un público, la gente nos conoce, a que ahora la calle Martín Carrillo esté llena de comercios. Es una maravilla. La comunidad gitana es una de las más numerosas del barrio de La Madalena y hoy vamos a descubrir cómo viven. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, señor. Nos han dicho que tú puedes ser un buen cicerone por el mundo gitano. Bueno, yo llevo mucho tiempo en el barrio y tengo una relación larga, sobre todo a través del flamenco, de la música con ellos. Gente muy tratable, muy encantadora, muy educada, muy fina, aunque no hay raza más que la humana. Esto es lo primero de todo. Da igual todo. A partir de ahí, la gente es buena, la gente es mala, la gente es cooperada, no coopera. Esto es lo que veo más importante. Muchas veces la gente no conoce la historia de los gitanos, les cortaba la lengua, la lengua físicamente. O sea, que han estado muy maltratados. Han estado muy maltratados. Entonces, el que quiera saber esto, que investigue y que lo sepa. Y se figuráis. Hola, buenas. Hola. ¿Qué tal, Rubén? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Buenas días. ¿Qué tal? Y bueno, ellos están empezando con la escuela aquí, en el propio barrio. Y mi opinión es que la gente que quiere aprender flamenco, bien aprendido, que tiene aquí un sitio estupendo. Muchas, muchas, muchas horas de estudio hay aquí. ¿Cómo vivís los gitanos aquí en el barrio? Bien, de maravilla, de maravilla. No es lo que era. Proyectos nuevos y muy bien. Cambiado mucho, no tiene nada que ver con lo que era. ¿Hacemos la alegría o qué? ¿Alegría? Sí. Yo soy de la magdalena, hay la banca de Tío Torí. A tu ratito nos acercas, será tu cara de beso, será tu cara de fresa, la pica será a mi novia, aragonesa. Es que la relación es normal. Yo no le pregunto si él es gitano o si yo soy paio. Trabajamos conjuntamente, nos respetamos, porque el respeto es fundamental entre las personas y esto es lo que yo veo. Esto es con un chino, con un negro, con un americano, hasta con un alemán. No, 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 si, si, ahí está abierto. Ha venido, las dos ferramentas ahí aparcadas. ¿Has visto el paraguas? Buenas tardes. Daniel, ¿cómo estamos? A ver, tú lo grabas, ¿eh? ¿No? Vale. ¿Dónde podemos grabar? Aquí la rueda. ¿La rueda? Chatarreros. ¿Chatarreros? Sí. ¿Y esta rueda la venden? No, está de... A ver. Mira, hay verdad que lleve la fruta. ¿Y antigüedades alguna o no? Sí, está la buena aquí. ¿Alguna cosa chula que podamos enseñar? No, para el rastillo, la verdad. Ahí luego algo, esto también se crían aquí. ¿Sí? Sí. ¿Está abierta o qué? Está abierta la frutería. Venga, vamos a la frutería. Los fruteros del barrio abrimos esta semana. O sea, nuevo negocio. ¿Gitanos los dos? No, yo gitanos y yo paya. Y yo paya. Se los lleva mal, ¿no? Al principio las familias hasta que se acostumbran un poquito. No lo sé, como son culturas diferentes, hay tantas cosas distintas, ¿no? Pues me imagino que al principio pues un poquito de miedo, ¿no? Por parte de la familia, si te puede pasar algo. No sé. Luego es hasta que nos conocemos porque al final somos dos personas iguales. El kilico de melocodoro es un euro. El tomate a 1,20. La ensalada. Muy bueno. Tenemos la cebolla de Fuentes, también a 1,50, muy barata. ¿Y dónde compras la fruta? ¿Vais a Mercasaragoza? A Mercasaragoza yo todos los días. ¿Todos los días tú? A las cuatro de la mañana, a las cuatro y media. Muy bien. Muy bien. Claro. Venga, gracias. Hasta luego. Hay un centro que adoramos a Dios y pidemos por gitanos y payos. Yo soy el pastor evangélico de aquí de la iglesia. Él es un miembro que viene aquí y una tarde más pues viene a congredarse como de costuma. ¿Venís todos los días a misa? Bueno, los lunes que tenemos fiesta, recordamos un día de fiesta para que la gente pues también tenga que hacer sus quehaceres todos los días a partir de las siete y media. Estos son momentos previos antes de empezar el culto. ¿El pastor también se puede casar? Sí, sí. ¿Viene el bebé, sí? Ese es el pequeño, se llama Pedro. Mi hija es la mayor, mayor que tiene cinco años, se llama Nayara. ¿Y al pastor lo eligen? ¿O cómo llega uno a ser pastor? Pues Dios le pone un sentido en el corazón y a un joven pues lo ve con cualidades o con un llamado de Dios para ello. Y así lo hicimos y aquí estamos. Gloria a tu nombre. La gente se puede ir sentando, por favor, cuando pueda. La religión pues significa para nosotros mucho el vivir a día a día con el Señor en nuestras vidas. ¿Qué significa para vosotros los gitanos más, la familia o la religión? Las dos cosas. Primero Dios y la familia también, es muy importante. Está presentando la iglesia para que el Señor le dé palabra al siervo y le entrega palabra una vida nueva. Amén. El tío José también, por favor, no nos hiciera todo este culto. Para que seas tú el portador. Gracias. Gracias, Padre. Para que sea. Yo pregunto de esta tarde cuántos pidieron adorar al rey, puede levantar su mano y decir un fuerte gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Un poderoso de Lidia. ¡Aleluya! Y ese dinero que sacamos para pagar la luz, el agua, etc. Los gastos de la iglesia. Si usted le echa una ojada como está el mundo fuera, parece que nosotros vamos en dirección contraria. Ha bajado el nombre este propio, que es de Bilbao, y pues el Señor la ha usado para que vayan de ellas y les anuncie la palabra. Les está poniendo las manos para que el Señor, a través del pastor, el Señor las bendice. Y ellas están gozando. ¡Canto! ¡Aleluya! ¡Bendice! ¡Aleluya! ¡Bendice! 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 ¡Amén! Pastor, muchísimas gracias. Bendiciones. Ha sido un placer estar en vuestro culto. Igualmente. Bendiciones para Aragón. Detrás de Vicky, de la entrada, hacemos el radioteatro. No hubo maluca. No vas a cambiar de canción. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues aquí estamos. ¿Con la casa en la mochila? Sí. ¿Por qué se llama así? Pues a ver, piénsalo un poco, pero es fácil. Tenemos muy pocas cosas que más. Sí. Y quería hacer un poco de homenaje a José Antonio Labordeta también, ¿no? De un país en la mochila. Es el barrio adecuado y la radio adecuada, ¿eh? Para mí, concretamente, este programa de radio es la dignidad. Que se habla, lo último muere, tantas cosas han hablado de la dignidad. Pues bueno, aquí estamos. Estamos gente con más, con menos problemas. ¿Sois transeúntes, la mayoría? Es gente sin techo o con techo precario. Mi dignidad no se la ha comido a nadie. Dar voz a la gente que no tiene voz. Tienes entidad propia y tienes un trabajo que hacer y además es que se hace con muchísima responsabilidad. Saquen lo mejor que tengas y lo negativo lo dejes atrás. Él quiere hablar de los aforados. Que dice que en España hay 10.000, en Alemania hay una. Que es la mujer. Gente que llega a la calle, que toca un poco fondo y esto le puede servir para reflotar. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí que le ha servido para la gente como apoyo, ¿no? Como trampolín. Con dinero no se ha podido. Ya está. Se acaba el mundo ahí. Cuando probamos de tocar el fondo, yo no sé si realmente es tocar el fondo o situarse. A ver, tenemos aquí... Sí. Nos vamos. Hace un mimo, o sea, está en la calle y es el hombre sin cabeza. O sea, tú eres mimo de aquí y duermes... ¿Estás en el albergue o...? No, no. He cambiado el Carmen por otro restaurante de lujo hoy día, que es el refugio. O sea, vas del refugio al albergue, al otro, vas cambiando. Pero mientras en ese lazo hago el hombre sin cabeza ya. Es el altavoz del barrio, de las inquietudes, de la gente que se mueve por aquí. ¿Dais voz a gente que a lo mejor no se les da voz en otros ámbitos, en otras radios, en otras televisiones? Sí, eso sí. Bueno, no tenemos de subvenciones, ni de dinero externo, ni de publicidad. Nosotros podemos dedicar todo el tiempo que haga falta en antena a las inquietudes que nos son propias. Día 1 de diciembre todo el mundo habla del SIDA, porque es el Día Mundial del SIDA. Pero quien escucha todos los días de la semana, una vez a la semana, un programa con celopositivos, o el día que es el Día Mundial del SIDA, o con transeúntes, pues salió la idea ahí y salió la idea. Bueno, chiquetes. Aquí en Radio Topo, en el programa La Casa en la Mochila. A las 9 de la noche jugará Brasil-México. 12 de la noche, Rusia con Corea. Pues ponemos unas cuotas, ponemos una cuota de 15 euros al mes, los que pueden. Todo nos lo hemos montado nosotros. Una radio comercial, es muy difícil que tuviese un programa como este de transeúntes, ¿verdad? Bueno, y quién se iba a publicitar. Estas cosas nos hacen por dinero. Y lo que decimos hasta de nuestros errores, somos dueños. Porque cuando nos equivocamos, desde luego, es porque lo sentimos así, creemos así. Basta de charlas, me mareas. Séntate ahí, cállame. Quita las manos o te muerdo. ¿A quién vas a morder? A ver, a ti, te muerdo en el cuello y también en las nalgas. Están haciendo lo de la obra de Darío Fo de la muerte accidental de una anarquista. Además, le viene como abanillo al dedo, la verdad, el protagonista. Le gustan mucho los temas sociales, el anarquista, en fin. Lo del radioteatro me parece que es interesantísimo, la verdad, para ellos. Pero compensa, compensa emocionalmente. Pero yo no tenía tantas canas antes, ¿eh? Esto me ha salido con todas estas cosas. Voy a cantar una canción muy bonita de Diana Ross. Todos tenemos nuestras cualidades, cada cual, pero ella lo vive, lo siente, lo lleva adentro Esto es el final Muchas gracias por enseñarnos Radio Topo Venga, hasta luego Gracias por ver el video